¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es caro! ¡Estás bien! ¡Mira las terras! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! Arrancamos acá ¡Recordemos que el show va a empezar! ¡Recordemos que el show va a empezar! Queremos estar Juan Carlos y a sus amigos para hablar Todos estamos juntos aquí, queremos hablar Por poderos recordemos que todo va a empezar Recordemos que todo va a empezar Ya que Juan Carlos y a sus mujeres cantar Para querer, queremos hablar Por poderos recordemos que todo va a empezar Vamos, 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 vamos Hacemos el... No, arrancamos el... Ya, vamos Recordemos que todo va a empezar Estamos juntos aquí, Juan Carlos está aquí Estamos juntos aquí, Juan Carlos está aquí Me dejó tocar aquí, me dejó de entender Algo de todo y me volvemos Eso va a empezar, tú y yo Recordemos Eso va a empezar Oh, yeah y recordemos que no va a empezar 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 ¡I am free! ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Gracias! 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 Aquí está Polomeque. Polomeque. ¿Por qué soy tan feo? Ayúdame porfavor, meteme un cadato en laCara. Amé la cirugía, cocacho Cocacho, cocacho Yo quiero un cocacho Soy feo, monstruo, horrible Y con este corte le salgo Por favor, tranquilízate, weón Es que el tema es cada que tú Mira la chola, ¿por qué te haces, weón? Si, puta madre ¿Así cómo voy a tocar? Me chupo, me chupo, no toco No, ya no toco, no toco Puta madre esa wea Esto es chacalón Toca nomás, soy monstruo de mierda Ya, ya, está bien, está bien Queremos el show de los mapas Right now ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Está mejor? ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si no puse una batería similar a la que tienen ahí puesta, es malo. Sí, están conversando. Sí. Todos nos ríen. Ya, mozo. Silvan, silvan. Silvan, silvan. Silvan, silvan. Silvan, silvan. 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 ¿Qué? Qué asco, me iba después de su cosa. El que tiene su cosa. Silvan, silvan. 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 El viento por noche de desesperación, que no sabe cómo hacerlo, es mi corredor. De tu mamá no me sube la moción, es mi vestido acabado en su cuerpo. El viento de mi amor, 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 de mi amor. El viento por noche de desesperación, que no Pokemon, que no siente acabado en su cuerpo. El viento de mi amor, 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 de mi amor. El viento por noche de desesperación, que no sabe cómo hacerlo, es mi lugar, es mi lugar, es mi lugar, es mi lugar. ¡Gracias! 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 Alante grupo teatriz en cielo Él dice que es una chapeteca Yo tenía un niño, me gustó, ¿sí? Que tú eres escolar todavía. Ya. Yo fui así cuando, cuando fui. Porque mi mamá me gritó, yo bajé y dije que no quiero. No, ya no se va, hasta que yo llegué. No, pero estoy contándome esa foto ahí. Y por fin está teniendo patrón de guetú. Están que se vacilaban porque, este, mira, estos son dos. ¿Cómo estás se está bailando? ¿Qué bailas? ¿Cómo está bien? ¿Qué jueces? ¿Qué jueces? Estaba metiendo el monstruo. Estaban bailando. Antes, al principio. No, 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 no. ¿Vamos a ver? No, se caía la baqueta y se caía por acá, pero, o sea, o sea, ¿Cuál es el precio? ¿Estás bien? ¿No te dices? No, no, no. Ah, te veo ya. ¿No te han ganado? Ya, no te han ganado. Yo estaba bien jugando. Yo estaba bien jugando. Yo estaba bien jugando. Si por acá, por acá, se me quedó la guita. Una vez rayado. Si me caía el piso, ya la cago. ¿Cuántas preguntas? Oye, pero... ¿Cuándo nos han cagado cuando? Sí, salió una vez. ¿Ah? Se escuchó un tropezón. ¿Qué cosa? De cuando salió la cantada, pues... No, es que no sabíamos dónde ir. No, no sabíamos dónde ir. No es que se supone que... O sea, cuando ven... No cantó el coro. Si yo no cantó el coro. ¿Quién? No cantó el coro. ¿No cantó el coro? ¿Y después es este? Pues no se notó. ¿Por este instrumento y no sabía dónde reglamos? Nada. La partida es el 16. O sea, así que la grabación es la otra. Yo creo que se lee. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ooooo! ¡Uh! 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 Hoy vamos a chupar. ¡Vamos, vamos! ¡Otro viernes! ¡Otro más! Hoy vamos a ganar. ¡Otro viernes! ¡Otro más! Hoy vamos a chupar. ¡Otro viernes! ¡Otro más! Hoy vamos a rockear. ¡Otro viernes! ¡Otro más! Hoy vamos a ganar. ¡Otro viernes! ¡Otro más! ¡Otro viernes! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Más! 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 ¡Otro viernes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.